Dario Fernando, buenas noches. Ayer un diario, el de mayor circulación en Colombia, sacó una encuesta. Una encuesta que cubre casi todo el país y según esa encuesta el ganador de la consulta del Partido Conservador es Andrés Felipe Álvarez. ¿Sabe por qué? Porque los ataques nos han fortalecido. Por un abrazo.